Shakira está disfrutando al máximo la experiencia de ser madre y quiere que otros también tengan las herramientas necesarias para hacerlo. Es por esto que la super estrella y activista colombiana lanzó Grow Parenting, una nueva aplicación bilingüe en sociedad con Fisher Price que incluye más de 1.800 consejos y actividades para estimular el desarrollo de bebés y niños en edad escolar, a nivel social, físico, cognitivo, creativo y comunicacional. Fue una colaboración que contó con la participación de muchas organizaciones pedagógicas, dijo Shakira a The Associated Press en un correo electrónico, mencionando entre otras a Kinedu en México, la Asociación Norteamericana de Profesores de Montessori y Broom, una iniciativa de la fundación de la familia Dezos. La idea fue mía, pero quería buscar socios con las mismas metas. Cuando les conté a los del equipo de Fisher Price, inmediatamente vieron el valor de una app de este tipo, que va muy en línea con su filosofía de que el juego forma una parte clave del aprendizaje y que los cuidadores de los bebés también son sus primeros maestros. Por lo tanto, estábamos de acuerdo en que una herramienta que ofrezca información e ideas para estos cuidadores sería beneficioso tanto para ellos como para los niños en general, explicó. El actor español Antonio Banderas dijo hoy a Donald Trump, favorito de la nominación republicana a la Casa Blanca, que el muro en la frontera con México lo construyera él solo, ladrillo a ladrillo. No creo que nadie más le ayude como él dice, añadió Banderas en respuesta a las ocasiones en las que el magnate ha defendido su intención de construir un muro entre Estados Unidos y México, que según el precandidato presidencial, pagaría este último país. El actor, que se encuentra en la capital mexicana para presentar esta noche la gala benéfica Star League, insistió en que la única forma de responderle a Trump es con educación, sin alzar la voz. También, con media sonrisa socarrona, porque lo que dice no es verdad, aseguró Banderas quien añadió que a lo mejor algún día alguien se lo va a decir en la cara. Noelle Gallagher, ex integrante del grupo británico Oasis, confirmó la realización de un documental sobre la banda que lo reuniría con su hermano Liam. La producción, a manos de los mismos responsables de Amy, el reciente ganador del premio Oscar, se estrenaría en agosto y septiembre próximo. Coincide con los 20 años de los últimos conciertos importantes de Oasis en Inglaterra. Me entrevistaron unas 20 veces. No lo he visto, pero supongo que va a estar bueno, indicó el músico esta tarde en conferencia de prensa. Gallagher, que se encuentra en la Ciudad de México, donde mañana ofrecerá un concierto en el Teatro Diana dentro del marco del Festival Internacional de Cine. A pregunta expresa, reiteró que la actual música británica está pésima, pues ahora los artistas no se involucran y son las disqueras que lo hacen todo.